Quisiera que me matara ser pequeño Pero en francés, como en un sueño Para olvidar la muerte, para olvidar la muerte permanente Esa que siempre huele a flores, de esa ahí en la libreta Sin preocupaciones a noviembre, pienso que es a lo que sabes De notas dulces con gusto suave Colgaste de mi cuello cuando manejaba moto Te encuentro cerca, siempre lo noto Cerveza fría en canícula de agosto Es otro día más que no puedo ver tu rostro Eres aire fresco fuera de la ciudad Eres un pretexto para no ir a trabajar Temprano en Oaxaca, café con mezcal Un lunes sin resaca para despertar Ok, te ves como todo un jardín Flores, moradas, hortensia y jasquín ¿Qué pasa si ya no estás aquí? Y no puedo nunca dejarte aquí Hasta el norte veo tu rostro Como una guía se está Los cristales de tus ojos Mostrándome la verdad Eres aire fresco fuera de la ciudad Eres un pretexto para no ir a trabajar Temprano en Oaxaca, café con mezcal Un lunes sin resaca para despertar Ok, te ves como todo un jardín Flores, moradas, hortensia y jasquín ¿Qué pasa si ya no estás aquí? Y no puedo nunca dejarte ir ¿Qué pasa si ya no estás aquí? ¡Gracias!